Punta izquierda, acomoda Neymar, viene el centro, cerrado, qué peligro, entra David Luiz, ahí está, gol, gol, de Goldex, si es gol, es Goldex, gol, de Brasil, Tiago Silva el capitán, Tiago Silva a los seis minutos del centro, llegó de la izquierda, impulsado Poiner por Neymar, cerradísimo el envío, pero durmió todo Colombia, Tiago Silva apareció solito por el segundo poste, simplemente la tocó, se la llevó por delante la pelota prácticamente para marcar el primero, cuánto descuido en el fondo colombiano, y lo paga caro el equipo de Peckerman, Tiago Silva el capitán, a los seis, a los seis, en Fortaleza gana Brasil, Brasil uno, Colombia a cero. Es importante para Brasil este gol, decíamos que lo veíamos mejor a Brasil, con mucho más presencia de ánimo, con mucho más personalidad que el equipo de Colombia, que nada había mostrado hasta el momento, los errores defensivos que decía Mauricio, nadie marcó ahí a Tiago Silva, que muy cómodo remató sobre el segundo palo, para poner el uno a cero, después que habían ido todos con David Luiz, a buscar el cabezazo en el medio del área, bueno, fue en el segundo palo, Tiago Silva el del tanto, muy brava para Colombia, va a tener que mostrar muchos atributos anímicos para dar vuelta este resultado, y para que aparezca el fútbol, que hasta ahora no se vio. Atención, tiro libre frontal para el equipo brasileño de Escolari, para la canarinha, que por ahora sigue en la copa, y es fiesta en Castelago, en Fortaleza, llega David Luiz, remató, gol, ¡Gol! 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 ¡Gol de Brasil! ¡Y qué digo gol, digo golazo! David Luiz, el del Chelsea, la puso contra el ángulo superior izquierdo, voló a espina y no llegó y estaba lejos, y remató con mucha potencia y gran dirección para que estalle Brasil, para que en el Fortaleza, Brasil comience a liquidar la historia, Brasil da un paso enorme a semifinales, David Luiz, David Luiz, tremendo remate de tiro libre, Brasil 2, Colombia 0, saca chapa el pentacampeón al local, Brasil 2, Colombia 0, ¡Golazo, golazo de David Luiz en 23 del segundo tiempo! Estupendo remate de este hombre, que decíamos que era de los que no sentía la responsabilidad de tener que ganar en su casa, esta vez no estuvo bien Ospina, la pelota fue hacia el palo de él, estaba esperando el chafre, atrás de la barrera, se estiró, pero no llegó, un gol que merecía David Luiz, por lo que le ha aportado el equipo, y ahora sí, dale un beso, Brasil ya está en las semis, si era difícil para Colombia remontar, un 0-1, por lo mal que ha jugado Colombia hoy, un 0-2, ya es prácticamente imposible. La mirada, expectante, ansiosa del público colombiano, la mirada a la pelota, de James Rodríguez, el goleador del mundial, va a llegar el 10, va a llegar la esperanza colombiana, se quiere meter en partido, da la orden del árbitro, llega James Rodríguez, atención, ahí viene el remate, ¡Gol! ¡Gol! De Goldex, si es gol, es Goldex. ¡Gol! ¡Gol! De Colombia, James Rodríguez, pelota para un lado, arquero para el otro, se frenó antes de rematar, con mucha jerarquía, con mucho talento, como lo tiene el 10, el goleador del mundial, aporta su sexto gol, va Camino a ser el goleador, y mete a Colombia en la definición, James Rodríguez de penal a los 34, ahora gana Brasil, pero 2 a 1, Brasil 2, Colombia 1. Muy bien tirado, el penal por parte de James Rodríguez, se detuvo, y cuando llegó a donde estaba la pelota, ya se había volcado hacia su izquierda, el arquero Julio César, muy inteligente, la tiró hacia el lado opuesto, descuenta Colombia, vamos a ver qué pasa, tenía que haber echado al arquero, ¿no?